¡Hola! ¡A jugar! ¡Es el play! ¡Una lilly! ¡Dos lilly! ¡Tres lilly! ¡Cuenta! ¡Cuatro lilly! ¡Cinco lilly! ¡Seis lilly! ¡Canta! ¡Adiós! ¡Hi! ¡What's play! ¡That's number nine! ¡One little tune, little thingy, little engine! ¡Four little, five little things, little engine! ¡Nothin' little, eight, little, nine, little engine! ¡Bye, bye!